Bueno chicos, el tema que nos toca hoy es sobre cómo gestionar o gestionar librerías compartidas. En esta clase vamos a discutir sobre las bibliotecas compartidas o librerías compartidas. La traducción se puede utilizar tanto en librerías como en bibliotecas. En la traducción al español. Y también son conocidas como objetos compartidos, piezas de código compilado y reutilizable o como funciones o clases por varios programas de manera recurrente. Creo que vale la pena antes de avanzar un poquito, explicar qué son las librerías compartidas o qué son las bibliotecas compartidas. Cómo identificarlas, dónde se encuentran. Vamos a ver cómo configurar las ubicaciones de almacenamiento de las librerías compartidas o las bibliotecas. Y por último vamos a mostrar cómo buscar las bibliotecas compartidas. De las que depende un programa en particular, un ejecutable, un comando, un binario que tenemos en nuestro sistema. La clase de hoy recuerden que está aquí en el Moodle, ustedes pueden seguirla. Me voy a ir llevando exactamente por la documentación que tenemos acá. Entonces, sobre el concepto de bibliotecas compartidas. Vamos a poner un ejemplo un poquito imaginativo. Digamos que vamos a comparar las bibliotecas compartidas con una biblioteca física. Una biblioteca en el mundo real, donde van personas a la biblioteca, seleccionan un libro que les hace falta, lo leen o estudian determinado tema que les hace falta de ese libro. Terminan de utilizarlo y van y lo colocan en su estante y se retiran. Dejan de utilizar esa librería o esa biblioteca. Ese libro, perdón. Entonces, las bibliotecas compartidas en Linux o en sistemas operativos, porque no solo son de Linux, también en sistemas Windows. Ahí vamos a llegar en breve. Ahí funcionan muy similar a cómo funciona una biblioteca física. Son pedazos de software, pedazos de código que están destinados a ser utilizados por varios programas diferentes. Digamos que un software determinado o un programa determinado, vamos a poner el ejemplo de Nano, el editor de texto, tiene determinadas dependencias, determinadas librerías que necesita para poder ejecutarse de manera correcta en un sistema. Al igual que Nano, tiene determinadas bibliotecas de las que depende, hay otros programas que también van a depender de esa biblioteca o de una misma biblioteca. Y entonces, aquí es donde viene el concepto de biblioteca compartida. Hay dos tipos de biblioteca. Están las estáticas, están las compartidas o dinámicas. Las bibliotecas estáticas son las que se fusionan en el momento de, como tal, de compilar o de empaquetar un programa. Se hace una copia de esta biblioteca y se incrusta en el programa en cuestión, como puede ser el ejemplo de que mencionaban por ahí ahorita en el chat de las app imagen o de las aplicaciones o de los programas portables. O sea, las aplicaciones o los programas portables, por lo general, contienen las bibliotecas, utilizan bibliotecas estáticas. ¿Por qué? Porque están fusionadas dentro de ese archivo binario, dentro de ese programa ya empaquetado. Y, por otro lado, están las bibliotecas compartidas o dinámicas. ¿Hasta aquí me entienden el concepto de bibliotecas estáticas? Hola, hola. Perdón, Raúl. ¿Tienes alguna analogía como para comparar una y otra, por favor? No me quedó muy claro. Perfecto, te voy a repetir. Las bibliotecas estáticas se fusionan a la hora de, te lo voy a explicar en palabras sencillas. No voy a utilizar exactamente la documentación que hay en el Moodle. Se fusionan junto con el código fuente de un programa. Un ejemplo de esto son las aplicaciones como las app imagen, que tenemos ahora, están en su apogeo, están muy comunes ahora, hoy en día, en el caso de Linux. O los programas portables. ¿Me entiendes? Cuando te quiero decir un programa que es portable, un programa que no necesite una instalación como tal. Esos programas ya tienen las bibliotecas que necesitan incrustadas, las tienen dentro de ese paquete o de ese binario. Esas bibliotecas se denominan bibliotecas estáticas porque no son compartidas con otros programas. Están ya integradas, fusionadas con un programa en particular, que es el que depende de esa biblioteca o de varias bibliotecas. Las bibliotecas compartidas, por otro lado, son bibliotecas en las que un enlazador, un vinculador, un linker, se encarga de dejar cierto código en el programa que haga referencia a la biblioteca correcta o a las bibliotecas correctas. A las bibliotecas de las cuales depende ese programa. Pero ese vinculador, ese linker, no copia ningún código de la biblioteca. Simplemente es un enlace que deja en el binario del programa hacia una biblioteca en concreto. Esto es un estándar a seguir en la mayoría de las distribuciones en Linux. ¿Qué pasa? En tiempo de ejecución, disculpame que te interrumpa. En tiempo de ejecución, las bibliotecas estáticas, el software como tal, no tiene que acceder a ningún recurso compartido en el sistema. Como es el caso de las bibliotecas compartidas. Porque en el caso de las bibliotecas compartidas, el programa del cual tiene una dependencia de X biblioteca, aquí vamos a ver algunos ejemplos, tiene que acceder a una parte o a una ruta donde se encuentra esa biblioteca. Eso se configura o lo configura el enlazador, el vinculador, el linker que tiene ese software. ¿Para qué? Para que ese programa sepa dónde encontrar las bibliotecas. Existen ventajas y desventajas de ambas. Por ejemplo, en el caso de las bibliotecas estáticas, tienen la ventaja de que cualquier aplicación que utilice bibliotecas estáticas, o sea, incrustadas en su código, va a poder ejecutarse en cualquier sistema sin problema. ¿Por qué? Porque tiene la biblioteca de la que depende. O sea, las subdependencias las tiene incrustadas. No depende de que nosotros instalemos algo aparte. Y en el caso de las bibliotecas compartidas o los softwares que utilizan bibliotecas compartidas, sí van a tener que ir a un enlace, a un lugar determinado en el disco donde se encuentra esa biblioteca. La ventaja de las estáticas es esa. Que el software va a funcionar. ¿Cuál es la desventaja? Que el software va a ser más grande. ¿Por qué? Porque si un software determinado, bueno, voy a ponerte un ejemplo. Cadent Live. Cadent Live tiene un montón de dependencias. Saben todos lo que es Cadent Live. Cadent Live es un editor de video. Tiene un montón de dependencias. Y en el caso de descargarnos Cadent Live, por ejemplo, el app Imagen de Cadent Live contiene bibliotecas estáticas. Ese software va a ser mucho más grande, va a ocupar más espacio en nuestro disco duro porque va a tener su biblioteca. Si nosotros tuviéramos todas las aplicaciones de Linux, utilizaran bibliotecas estáticas, pues la administración o el tamaño en el sistema de archivos de nuestro disco duro sería demasiado. Ocuparía mucho espacio. Esa es una de las desventajas que tienen las bibliotecas estáticas. Las ventajas que tiene la biblioteca compartida o el uso de bibliotecas compartidas es que un software simplemente al depender de algo que ya está en el sistema va a ser mucho más pequeño y va a administrar mejor los recursos del sistema. ¿Me entienden hasta aquí? Manuel, ¿entendiste? Sí. Raúl. Ahora, si me queda claro. Mira, a mí se me cayó la conexión. Ahora, tengo una pequeña duda, voy a decirme la clara. La biblioteca, el hecho de que sea estática o dinámica, compartida o no, es por el hecho de que esté embebida en el programa o no? Exactamente. Vuelvo y te repito, las bibliotecas son bibliotecas que están fusionadas con el programa. O sea, están dentro de ese programa ya. Funcionan como un todo. Y en el caso de las compartidas, son bibliotecas que se encuentran en nuestro sistema de archivos. Y el programa que nosotros vamos a ejecutar tiene un vinculador, un linker, que le va a decir, mira, tú dependes de tal librería, tal librería, tal librería. Estas librerías se encuentran en slash lib o slash usr, slash lib, en tal directorio, en el disco duro. Ve y búscalas ahí. Y si no, las tienes, las busca y las instala. Ajá. Utilícalas cuando a ti te haga falta. O sea, estoy hablándote como si estuviera hablando con el programa, ¿no? El programa se va a ejecutar y va a buscar en la biblioteca, va a saber dónde están. Ahora, si no están instaladas en el sistema, tenemos un problema, un problema de dependencia. Exactamente. Es decir, son dependencias, paquetes, que van a ser comunes para un conjunto X de software. Exacto. Que ya a la vez que el primero que lo instaló, las tiene instaladas en el sistema operativo, todos los programas que necesiten ser piteados, lo van a buscar en la ruta donde estén. Exactamente. Entonces, ya hasta aquí entendieron todos bien. ¿Alguna otra duda, Manuel? Bueno, me queda claro. Te quería preguntar algo sobre la distinción. ¿Tú consideras que Snaps y Flatpak poseen entonces dependencias o librerías? Una era compartida y la otra era estática, ¿no? Entonces serían estáticas las de estos dos empaquetadores. Sí, yo con Flatpak no estoy muy familiarizado con Snaps, un poquitico mejor. Y si utilizan librerías... Sí, porque es que los dos hacen básicamente lo mismo. Te descargan todo el contenido del programa, o sea, los binarios de la dependencia. Y te lo ponen en un directorio X. Sí, aislado. Dentro de ese directorio, aislado del resto del sistema de archivos, dentro de ese directorio, ese software va a tener todo lo que necesita. O sea, va a estar utilizando bibliotecas... Exacto. Bibliotecas estáticas, porque son sub-bibliotecas. Exacto. Ok. No va a depender de lo que nosotros instalemos en nuestro sistema como tal. Comprendo, ya me queda claro. Gracias. Ya, sobre la nomenclatura de los archivos de objetos compartidos de la biblioteca. Por lo general, siguen el siguiente patrón. Nombre de la biblioteca, con el prefijo de libso, que significa objeto compartido, y número o versión de la biblioteca. Por aquí vamos a ver un ejemplo... ¿Dónde está mi terminal? Vamos a entrar por acá a Ubuntu para no trabajar en mi sistema. Por aquí vamos a ver un ejemplo de esta biblioteca que tengo acá. De libpfred.so. ¿Me confirman que ven por ahí mi terminal? Sí, se ve ese problema. Ya, perfecto. Entonces, los nombres de las bibliotecas, por ejemplo, estáticas, terminan en una A. Si nosotros nos vamos al... Creo que sería práctico irnos al directorio o describirle antes de pasar a... Antes de hablarle más de los enlaces y demás, irnos a los directorios donde se encuentran las bibliotecas compartidas y las bibliotecas, o sea, las bibliotecas compartidas del sistema. Nosotros podemos encontrar las bibliotecas en lib. Aquí vamos a ver un montón de bibliotecas. Voy a ejecutarles por acá para que no me imprima el final de... O sea, todo lo que hay aquí. Aquí vamos a ver un directorio. Este es el primer directorio donde por lo general se almacenan bibliotecas. Tenemos por acá también en lib32. El 32 más o menos les va diciendo que ahí van a haber librerías de 32B. En este caso, en el caso Ubuntu, aquí al parecer no tengo ninguna librería de 32B. En 64 vamos a ver un montón de librerías de 64B. En el caso de Ubuntu, solamente tengo esta porque es una instalación bastante mínima. También tenemos por acá en usrlib. Aquí sí vamos a encontrar un montón de librerías. Y en el caso de locallib, ahora mismo no debe haber... Bueno, solamente está esto de Python 3. Aquí no hay muchas librerías. Si yo me voy aquí a mi sistema Parro, por ejemplo, vamos a ver que en Slash Lib. Tengo mucho más contenido que en ese sistema, que es un sistema minimalista. Ni siquiera tiene interfaz gráfica ni nada, por eso tiene tan pocas librerías. Me voy hacia lib32. Van a ver que tengo varias librerías. Me voy hacia lib64. También tenemos usrlib. Aquí sería mejor ejecutar un less. Y también tenemos librerías o debemos tener librerías en locallib. En este caso yo no tengo ninguna acá. Entonces, la mayoría de los archivos que nos vamos a encontrar acá en... Vamos a seguir el ejemplo de usrlib y me voy a ir acá a mi primer terminal para trabajar con Ubuntu. Por ejemplo, esto que vemos acá. Vamos a seleccionar esta librería que se encuentra en usrlib, ¿cierto? Sí. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta librería que tenemos acá. Y vamos a ejecutarle un ls menos l. Estaba en usrlib. Esta librería. Esto es un enlace simbólico que va a apuntar a la verdadera librería o a la versión correcta de esa librería. Creo que sería mejor si utilizo... Me voy hacia... Cdlib... X... Me voy hacia este directorio. Y voy a listar por acá ls menos la, la librería que les estaba hablando. Digamos que... Libc. Libc.so.6 Pues es un enlace simbólico hacia dónde. Hacia lib6-2.27.so En realidad, esa es la librería, la versión de la librería que está instalada. Esa librería es... Creo que es Glib, que es la biblioteca de GNU-C. Entonces, muchas de estas librerías que son compartidas, que son utilizadas por muchos programas, en realidad apuntan a una librería en concreto. Son enlaces simbólicos que apuntan a una librería en concreto con versión de la librería. Nos vamos a encontrar por acá en el caso de Libc, que de seguro existen otras versiones. No, en el caso de Libc, en el caso de Libc.so.6.6.6.6.7.7.7 . el libcap que es para gestionar archivos backup y demás libcrypt en el caso de libcrypt igualmente sería la misma versión como tal incluso raúl hay veces que la librería de una distro a otra siquiera cambia y lo que cambian es el nombre porque muchos dolores de cabeza se resuelven renombrando la librería y poniéndola en un lugar aquí así es verdad ya te digo eso todos los desarrolladores todos los maintainers de una distribución no trabajan igual no siguen el o sea siguen un estándar pero que aplican en su distribución no tiene por qué ser idéntico el nombre de una librería en concreto a la de otra distribución incluso el nombre de algunos paquetes también cambian y prácticamente es lo mismo el tema de esta clase es que ustedes comprendan el el porqué de las librerías compartidas o de las bibliotecas compartidas antes de adentrarnos en el tema de instalación de paquetes de gestión de paquetes en debian en cento en distribuciones de la familia debian en distribuciones de la familia red hat entonces aquí estuvimos hasta aquí alguna duda o algo o algo comentar hasta ahora bien las librerías es esa de hecho me suena esa libseo si la había visto antes lo que es como una similitud yo creo que ese número al final como como dice la documentación de del classroom es que ellos colocan la versión como parte del nombre no es una práctica común sí sí colocar sí yo había ya mencionando lo que el otro compañero había dicho de cargar una librería que justamente servía para instalar una los drivers de una tarjeta de vídeo en específico y era eso descargando de eso y colocándolo en cierto directorio y eso solucionaba el problema era la carencia de esa librería la que no permitía aprovechar el adaptador de red. ¿Esto va por esos rumbos? ¿Nosotros vamos a aprender a identificar esos directorios o es un directorio en particular? Ese nada más que dice el lib. No, aquí están todos los directores. Ya te dije, o sea, mencionamos las posibles rutas. Slash lib, Slash lib32, Slash lib64, usr lib y usr local lib. Entonces, antes de pasar, mencionarles que esto de bibliotecas compartidas no es solo de Linux, creo que ya se los había dicho. En el caso de Windows están las, o para los que les es más fácil comprender si hay alguien que está aquí que venga de Windows, son las DLL. Son las llamadas DLLs que creo que significan Dynamic Library. Ah, ok. ¿Pero el funcionamiento es igual? Muy similar. Ok. Porque las DLL en el caso de Windows son bibliotecas compartidas también. Hay muchos programas en Windows que utilizan DLL en común. Muchos juegos. Sí, pero tú puedes descargar una y la colocas en el mismo directorio y todos los programas lo aprovechan. Y todos los programas lo necesitan. Exactamente. Todos los programas, todos los programas que necesiten esa librería, esa DLL lo pueden aprovechar. Es más o menos el mismo, el mismo concepto de librerías compartidas. En el caso de Linux y en el caso de Windows. Para que les sea más fácil entender. DLL creo que significa Dynamic Linked Library o algo así. Entonces, hablando de las rutas de donde se encuentran las bibliotecas. Por lo general, nos vamos a encontrar en slash etc, ld.so.conf.d. Aquí vamos a tener un archivo de configuración. slash etc, ld.so.conf que es el que va a definir las rutas donde se encuentran las librerías compartidas. También es común utilizar hoy en día el directorio slash etc, ld.so.conf.d, este que tengo acá, y slash etc, ld.so.conf. O sea, sin el... ¿Eso para guardar librería? Sí. En el caso de ld.so.conf. Bueno, en el caso de Ubuntu, me estoy dando cuenta que solamente tengo este directorio. Si me voy al caso de mi sistema Parrot, me voy a etc. ld.so.conf.d, listamos acá y acá tenemos todos los archivos que van a tener las rutas de las librerías. Por ejemplo, si yo leo acá, voy a tener las rutas donde se encuentran las librerías x86 y x64. Si leo acá, voy a tener las rutas donde se encuentran las librerías y x386 y así sucesivamente. ¿Comprenden? Obviamente esto no se debe configurar a mano. Hay una utilidad que se llama ld.conf, que nos permite gestionar las librerías o gestionar las rutas de donde van a estar nuestras librerías. Hasta aquí entienden bien. Esto es bastante básico, chicos. Espero que no debe haber mucha complicación. Más o menos. ¿Qué duda tienes? Pregunta. Cacho, con las librerías esas. ¿Qué te es complicado? Entender el concepto de librerías. Los nombres no... O sea, los nombres que estuvimos poniendo por acá de librerías, eso realmente ahora no te lo tienes que aprender porque no es que te aprendas librería por librería, sino el concepto de librerías, las ubicaciones de las librerías, dónde encontrarlas, cómo configurar los directorios, dónde se alojan las librerías o cómo identificar los directorios donde están las librerías. Eso es lo importante ahora. No, yo ahora de momento lo que me había asustado porque pensé que el dpc.so.com.d era para guardar librerías y ahora me doy cuenta de cuando estabas explicando que es para guardar las rutas de las librerías. Aquí tenemos archivos de configuración que son los que definen las rutas donde se encuentran las librerías. Porque, por ejemplo, durante muchas versiones de Samba 4, para que pinchara como controlador de dominio, había que agregar rutas de librerías ahí. Si no, lo contrario, te daba a perretar. Aquí lo que vamos a controlar son archivos de configuración que contienen las rutas donde se encuentran las librerías. Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Puedo continuar? Sí, por mi parte sí. Entonces, esto, por supuesto, no se debería editar directamente, no se debería configurar a mano. Tenemos una utilidad para eso que se llama ldconf, que se va a encargar de leer los archivos de configuración que hay y va a crear de forma automática un conjunto de enlaces simbólicos. Que nos va a ayudar a localizar todas las bibliotecas individuales o las librerías individuales. Esto va a actualizar el archivo de caché que se encuentra en etc.ld.so.caché. ¿Comprenden hasta aquí? Sí, sí. Cada vez que nosotros agregamos librerías nuevas o algo así que no es una tarea que se vaya a realizar todos los días. Eso es algo que quizás ustedes necesiten hacer una vez en no sé qué tiempo. Pues deben utilizar la utilidad dconf para que lea estos archivos y aplicar los respectivos cambios de las rutas donde nosotros querramos alojar esas librerías. También podemos configurar directorios personalizados donde podamos alojar nuestras librerías o nuestras bibliotecas independientemente de estos directorios que existen. Acá, configurado. La utilidad ld.conf debemos utilizarla o debemos ejecutarla como superadministrador o como root porque requiere privilegios de superusuario. Por ejemplo, ld.conf nos va a mostrar de manera verbose la configuración que tengamos para cada una de las bibliotecas, las rutas y las bibliotecas que se encuentran dentro de cada uno de estos directorios. Por ejemplo, en el caso de usrlib, nos va a mostrar las bibliotecas que se encuentran en slashlib, nos va a mostrar las bibliotecas que se encuentran por acá en slash usrlibx86-64. O sea, las de doble arquitectura, nos las va a mostrar por acá. Es para mostrarnos el número de las bibliotecas, los enlaces, etc. Si se dan cuenta por acá, por ejemplo, van a ver que todas están marcando hacia, o sea, son enlaces que van hacia una versión en concreta de la librería. O sea, es que los nombres que tienen inicialmente son referenciales. Son referenciales. Exactamente. Ok, perfecto. Hasta aquí, todo bien. Bastante básico lo que estamos viendo. Sí, sí. Sí. ¡Eh! ¡Básico para ti! Daniel, si tienes duda, pregunta. ¡Loco! ¡Me tienes loco a mí tú sacando esa cantidad de librería ahí! Lo que pasa es que sí es un poco abstracto, Raúl. Pero es porque son todas las librerías del sistema. Exactamente. Sí, son todas, todas las librerías del sistema. Y yo creo que, o sea, rara vez nos hemos encontrado como usuarios con un escenario en donde tengamos que echar mano de esto. Porque normalmente la instalación, configuración de estas librerías y las rutas donde ellas van asignadas las hace el instalador. Entonces, por ejemplo, en Windows eso no se ve. Y en Linux cuando estás utilizando algún gestor de paquetes tampoco lo ves. Entonces, yo creo que este es todo el trabajo de fondo que hace, por ejemplo, APT o que hace en los instaladores de los binarios cuando descargas algún programa. Por ejemplo, el VMware hace esto también. Si no me equivoco, ¿no? O sea, estoy tratando de crear una... Yo no quería llegar a la parte de instalar como tal software. Porque eso ya viene en la clase que viene. Pero bueno, cuando nosotros instalamos algo, un paquete determinado. De APT, con APT o con DNF, con YUM, con nuestro gestor de paquete. Instalamos un paquete determinado. Los gestores de paquete saben cuáles son las dependencias de ese paquete. Cuáles son las librerías que tienen. Van a ser capaces, por la configuración que nosotros tenemos acá. Por esta configuración que existe de las librerías compartidas. Van a ser capaces de saber si hay librerías que necesite ese programa. Y instaladas ya o alojadas acá en el sistema operativo. Que la haya instalado cualquier otro software. Pues no importa. Siempre y cuando sea compatible con la que necesita ese programa que estamos instalando. O esa aplicación o ese paquete que estamos instalando con nuestro gestor de paquete. Ellos van a saber las librerías que tenemos ya en el sistema y las que no. Un dato o algo que les puede ayudar a ver esto. Es cuando ustedes instalen o traten de instalar un paquete. Estoy seguro que todos ustedes han instalado algo. Por ejemplo, fíjense en la lista de dependencias que hay. En todo eso. A su vez, toda esa lista de dependencias que hay. De un paquete que nosotros estamos tratando de instalar. Hay más dependencias. Y hay librerías. De las cuales dependen esas dependencias. Para que funcionen correctamente. Nuestro gestor de paquete va a ser capaz de saber que es lo que tenemos. Y que es lo que hace falta descargar. ¿Te entiendes aquí? Sí, sí. Sí. A ver, al final, Daniel, que no se abrumen. Que esto es más bien para saber que eso existe. Y para que tenga una idea de cómo funciona. Que rara vez se va a tener que tocar eso. Sí, rara vez. Es el día que tenga que tocarlo, va a estar botado. Bueno, llamo Raúl por el teléfono. No, pero el día que tú tengas que tocar esto. Y tengas que hacer el troubleshoot. Porque, o sea, resolver un problema X. Porque no tengas una librería. Porque tengas un error de determinada librería. O de determinada dependencia. Tú vas a saber a qué territorio vas a venir y buscar. Porque no es que tú tengas que hacer una librería desde cero. Que tengas que buscar y descargarte tal versión de una librería. Y adivinar. No, si tienes un problema de dependencias, de librerías. O algo por el estilo. El error que te va a dar el programa. Que tú vas a ejecutar. Te lo va a decir. Oye, yo necesito tal librería. Yo necesito tal. Yo dependo de tal cosa para funcionar. Y tú vas a tener un punto de partida. Tú vas a decir. Bueno, déjame buscar por acá en mi sistema. A ver qué tengo. Déjame buscar con este mismo comando que vimos aquí. L de conf menos v. Digamos que queremos ver sobre lo que hay en caché. Sobre la librería. Por ejemplo. Esto me imprimiría todo lo que hay en caché. Todo lo que está ahora mismo en caché. Digamos que vas a filtrar. Vas a saber de filtrar con comandos como grep. Para ver. Por ejemplo. Todo lo relacionado con esto mismo que hay acá. Esta librería que hay acá. Sería. Sería esto. Obviamente no voy a poner el nombre completo. Me voy a quedar hasta aquí. Y tú vas a decir. Bueno. Esto lo tengo o no lo tengo en caché. Lo tengo en mi sistema. O. O no lo tengo. ¿Me entiendes? Obviamente. Si no tienes resultados. Es porque te falta una librería. Y ahí vas a tener un punto de partida. De dónde puedes buscar esa librería. O de buscarla. De dónde la puedes guardar. Si es una librería que va. Hacia. El directorio. Donde se guardan las librerías. De. De doble arquitectura. O sea. X86. 64. Si es. Por ejemplo. Vamos a ver por acá. Menos. V. Si es una librería. Que va en OSR. Lib. Si es una librería. Que va en Lib. Donde tú la encuentres. Vas a saber. Porque siempre. Siempre hay. Un tip. Una documentación. Un algo. Que te va a decir. Dónde va lo que tú necesitas. Pero ya. Aquí en tu sistema. Tú sabes. Dónde van esas librerías. Tú sabes. Cómo localizar. Lo que. Lo que normalmente. Haría. O sea. Es interesante. Porque normalmente. Lo que uno haría. En este caso. Cuando se presentan. Estos errores. A mí se me presentó. Con un. En una. Justamente en Parrot. En una actualización. En un chipset. Muy particular. O sea. En una tarjeta. En una laptop. Del trabajo. Y era. Bastante nueva. O sea. El modelo. Entonces. Tenía un problema. Que tardaba. Por alguna razón. No se apagaba. O sea. Simplemente no se apagaba. Aparentemente. El problema era. Sobre ese chipset. En particular. O sea. Era de Intel. Que le faltaba. Una librería. Y digo que era una librería. Porque justamente. Tenía esa estructura. O sea. Decía. Lib. Punto. S.O. Punto. Algo. Después de que la coloqué. Pasó lo mismo que con el caso de. Lo de la tarjeta de red. Se solucionó el problema. Y ese. Esa. Ese. Lo descargué. Del. Del sitio web. De Intel. O sea. Ellos proporcionaban eso. Porque era un problema conocido. Hola. Sí. ¿Me escuchan? Te escucho. Te escucho. Te ve bien. Te ve bien. Entonces. Parece que era un problema conocido. Y. Y por eso. O sea. Pero en ese momento lo hice a ciegas. No sabía que esto existía. Y que uno podía. Rastrear esos problemas. Porque. Hasta. Yo tenía dudas de dónde colocarla. El. El archivo. Porque ni siquiera el sitio web. Indicaba dónde hacerlo. Lo. Lo supe a partir de. Oh my god Ubuntu. Creo que se llama. El sitio web. Que tampoco es que me da mucha confianza. Así que. Prefiero. Entender. Dónde va esto. Antes de. De fiarme de esos sitios. Porque normalmente siempre. Son el mismo problema. Repetido 50 veces. Pero con. Con soluciones. Que a veces. Son parches. Más que una solución real. Hay una dinámica aquí. Que tú tienes que tratar de. Comprender. Daniel. Porque aquí hay muchas cosas. Que son nuevas para ti. Mira. Nosotros todavía no hemos instalado. Una distribución. Geneulinus. Y ya vamos por el tema 2. Creo que clase. 3. O clase. Sí. Creo que clase 3. Del tema 2. Todavía no hemos instalado. Una distribución Geneulinus. ¿Tú sabes por qué? Porque antes de instalar una distribución. Geneulinus. Tú deberías conocer. Cómo funciona. Cómo funciona todo. Para que tú. Como administrador de sistemas. Sepas. Dónde se encuentran las cosas. En tu sistema. Sepas cómo. O tengas un punto de partida. Ahora vas a resolver un problema determinado. Dentro de tu sistema operativo. Tú no vas a ser un usuario. Simplemente un usuario de Linux. Que vas a navegar y demás. Tú tienes aspiraciones. De ser un administrador de sistemas. Y como administrador de sistemas. Te vas a topar. Muchos problemas. O te puedes topar. Muchos problemas. En el día a día. Entre eso. Puedes tener problemas de dependencia. Como es el caso hoy. O puedes tener problemas. Con group. Como estuvimos hablando en clases anteriores. Es por eso que se dan estos temas. Que son tediosos. Y que al principio no se entienden bien. Pero cuando tú vas paso por paso. Por ejemplo. Esto te lo vas a entender un poquitico mejor. Ya cuando empecemos a trabajar con los gestores de paquete. Con APT y demás. En el caso de David. En el caso de Manuel. Están un poquitico más familiarizados. Con Linux. Por eso les es un poquitico más fácil comprender esto. Pero no es algo que te tengas que ofuscar. Así. De que lo vas a tener que utilizar todos los días. No. Es algo para que tú sepas dónde están las cosas. El día que te haga falta. Sí. Pero ese es el problema. Que yo no me lo sé. Loco. Nada de eso. Y el día que me haga falta. Me voy a moverlo. Oye. Yo estoy hablando de mí. Pero te estoy hablando por gusto. Tú no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Porque yo estoy viendo tantas librerías. Y que me tiene abrumado eso. Pero eso es lo que pasa. Que estás mirando el. Que es IP Thread. Que es IP Prox. No tienes que ver. Tú no tienes que saber las librerías. Que tú tienes instaladas en el sistema. Eso es algo que funciona solo. Tú simplemente debes saber. Que existen. En que las librerías existen. Para qué funcionan. Son como complementos. Que necesitan los programas. Los binarios. Los comandos que nosotros ejecutamos. Para que funcionen. Ah. Los comandos también. Oh. Ok. Son pedazos de código. Que necesitan los comandos. Que nosotros utilizamos. En nuestro sistema operativo. Me voy a adelantar un poquitico aquí. Y te voy a. Te voy a mostrar algo. Mira. Tú conoces Nano. Sabes lo que es Nano. ¿Verdad? ¿Sabes lo que es Nano? Sí. Sí. Claro. Un editor de texto. ¿Verdad? Entonces. Sí. Al igual que Pluma. ¿Verdad? Ajá. No. No es. Es un editor de texto. Lo que pasa es que Pluma es un editor de texto. De interfaz gráfica. Y Binano es un editor de texto terminal. Esa básicamente es la diferencia que tiene. Terminal. Entonces. Vamos a hacer algo ahora mismo. Vamos a ver cuáles son las librerías que utiliza o que le hacen falta a Nano. Yo no tengo ni idea de cuáles son. Pero para eso tenemos LDD. Que nos va a decir. Primeramente voy a ver dónde está Nano. Digamos que. Which. Which Nano. Voy a ver dónde está Nano. Me dice que Nano está en slash bin slash Nano. ¿Ok? O sea. Ahí está el ejecutable de Nano. Si yo ejecuto. Para que me entiendas. Bin Nano. Se me va a abrir el editor de texto. Eso es lo mismo que ejecutar Nano. Eso está en el path. Esto lo vamos a ver más adelante. Hasta ahí entiendes. ¿Verdad? Ese es el ejecutable de Nano. Sí. El comando que nos permite ver Nano. Entonces. Si tú quieres saber. Cuáles son las librerías. De las cuales depende Nano. Para que funcione correctamente. Tenemos un comando que se llama LDD. Al que tú le vas a decir. Bin Nano. Y te va a decir. Bueno mira. Nano necesita Linux VSDO. Necesita todas estas. Ni siquiera las voy a pronunciar. Ni siquiera las voy a pronunciar. Porque es tedioso hasta pronunciar el nombre de una librería. Es confuso. Te va a decir. El nombre de la librería. El espacio en hexadecimal. Que está cargado ahora mismo. Por ejemplo. En memoria. Todo eso. Pero son cosas que tú no. Estos no son cosas que tú no te las tienes que aprender de memoria. Porque hay utilidades que te permiten. Llegar hasta ahí. El día que te haga falta. Ya. ¿Me entiendes? Tú no tienes que aprender del nombre de todas esas librerías. Oye. Pero ¿por qué tú no explicaste eso así de un principio? Yo me entro. Tú quieres abrumarme la mente. Porque es que tengo que explicarte las cosas paso a paso. No puedo ir. No puedo dar la clase de abajo hacia arriba. No. Pero me lo he masticado directo. Papá. Que tú sabes que yo soy síndrome de cerebro. Mi hermano. Ay, ay, ay. Ay, ay. Es verdad que este muchacho no goza. Como mismo. Por ejemplo. Utilizar TLDD. Para buscar dependencias. De. De. De lo que se le llama un objeto. Por ejemplo. Nano. Aquí ahora mismo es un objeto. Para esas librerías. Se puede utilizar. Por ejemplo. Para. Para ver. Esta librería que hay acá. A ver. Yo voy a decirle que. No. Vamos a listar a ver que hay en lib. Me voy a ir hacia. ETC. Digamos que. X86. Lib. Me voy a ir hacia lib. X86. Y. Vamos a ver. Por ejemplo. Lib. C. 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 O. 6. Esta librería. También. Va a tener dependencia. Por eso es que tú no puedes aprenderte todo eso. Esta librería que estamos viendo aquí. Que fue la que mencionamos al principio de la clase. También va a tener dependencia. ¿No? Por ejemplo. Ahora. Tú quieres saber. De qué librería. Depende esta librería. O sea. Qué librería. Deben estar en el sistema. Para que esta librería. Funcione correctamente. Y demás. Pues tú vas a venir. Y vas a ejecutar. LDD. Y le vas a decir. Lib. C. Punto. S.O. 6. Y te va a decir. Bueno. Esta librería. Depende de esto. Que está en. Slash. Lib. 64. Slash. LD. Guión. Guión. X. 86. Guión. 64. Punto. S.O. Punto. Dos. Está cargado en memoria. Ahora mismo. Aquí. ¿Entiendes? Y depende de esto también. Que de hecho. Esta librería. Mira. Mira. Para que entiendas un poquitico. Es bueno que haya hecho esto. Para que entiendas un poquitico. Mira. Esta librería que yo estoy utilizando aquí. Ahora mismo. Te voy a ser franco. Yo no sé. Esa librería. Para qué. No tengo ni idea. Para qué es esa librería. Pero esa librería que hay aquí. Aparte de ser utilizada. Por Libc. Está siendo utilizada. O es una dependencia también. De Nano. Porque mira. Aquí está saliendo. ¿Me entiendes? O sea. Este es el concepto. O sea. Nano. O sea. Nano. Depende también. De esa. De esa. De esa. Pequena. Cada vez. Cada vez que utilizamos Nano. Pues esta librería. Se va a ejecutar. Al igual que cada vez que se ejecuta. Algo. Que utilice Libc. Esa librería se va a ejecutar. Mira. Por ejemplo. Nano. Depende de esta librería. Depende de esta. Por aquí tenemos Libc. De también. Oh. Ya. Para que Nano funcione. Toda esa librería. De va a estar instalada. Raúl. La necesita. Por ejemplo. Y si. Si. A un ejemplo. Ahora mismo. Una de esas librerías. Un ejemplo. De. Del programa. De Nano. De ejecución. Que depende de una librería. Se daña. Como tú arregla esa librería. Eso no se te va a dañar. Así como. Así. A ver. Puede darse el cambio. De que tú tengas un problema. A la hora de instalar algo. Que no se te proporcione. Un software. Y que ahora mismo. No me viene ninguna a la mente. Por ejemplo. Puede ser uno de los drivers. Que estaba mencionando. Manuel ahorita. Y que tengas. Una librería. Que haya una librería. Que no esté soportada. O que. Estés usando una librería. De otra distribución. O que tu distribución. No tiene esa librería. Y necesites utilizarla. De otra distribución. O algo así. Y tienes que copiarla. De la librería. De la librería. Los modem. En sus buenos tiempos. Ya no. Ya por suerte no. Pero. Los modem. Había que meterle mucha librería. Mano. En Linux. Y busca. Y busca. Y busca. Y busca. Ya te digo. Aprenderse librería. Eso es algo que no. No viene. No viene. No viene. Debes saber. Cómo gestionarlas. Dónde se encuentran. Y cómo gestionarlas. Cómo hacer troubleshooting. A la hora de. De tú tener un problema. Con una librería X. O con un programa X. Que dependa de algo. Ajá. Eso. Ajá. Eso mismo lo que. Por ejemplo. Si ese programa. Depende de esa librería. Y no está. Cómo se arregla. Eso es lo que yo quería saber. Mira. Te voy a dar. Por ejemplo. Me entiende la pregunta. O que no estoy. No sé loco. Tú me entiendes. No sé. Raúl. Está bien. Está bien. Discúlpame un momentico de aviante. Que se me vaya. Esta idea que tengo. Ya nota lo que tienes por ahí. Mira. Manuel. Estaba diciendo ahorita. Que él encontró la librería. Él la encontró. Pero no sabía dónde ponerla. Tú aquí tienes un montón de directorios. Donde puedes poner las librerías. Pero aparte de eso. Tú puedes hacerte. Un directorio para eso. Digamos que. Puedes utilizar variables de entorno. ¿Tú no sabes lo que es una variable de entorno? No. Oye. Pero eso. Es como muy avanzado. Lo de la variable de entorno. Es que si. Si me voy. Me voy. Me voy. Y llegamos a una clase. Que nos toca en tres semanas. Ah bueno. Ok. Está bien. Está bien. Ya lo siento. Mira. La respuesta es que. Para no utilizar. Disculpa David. Para no utilizar. Oye. Y crear. Crearte un. Un directorio. Donde tú vas a alojar tus librerías. Como puede ser. Slash. VCR. Slash. Mylib. O mi. 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 Mi librería. Mi librería. Y tú puedes alojar las librerías ahí. ¿Qué vas a tener? Que configurar. Vas a tener que exportar. Ese path. O esa ruta. En la que se encuentra. Esa librería. O esas librerías. Que tú agregaste ahí. Que son librerías tuyas. Que tú buscaste. Y las instalaste de terceros. Por X o por Y. Porque te hizo falta. Para una tarjeta de video. Para un modem. Para un programa. Que es. No sé. Que no es. No tiene mucha compatibilidad. No tiene mucho soporte con Linux. Para cualquier cosa de esas. La colocaste en el directorio. Donde están tus librerías. Y actualizaste. Ese. Ese. El path. De donde tienes las librerías. Y no tienes que pasar trabajo. Viendo. Y en donde la pongo. En el. 86. Y en bajo 64. O la pongo por allá. En slash lib. O la pongo por acá. En. En usr. Local lib. Donde la pongo. ¿Me entiendes? Más o menos. Más o menos. No hay. A ver. No tengo acudir. Daniel. Es lo mismo que. Por ejemplo. Cuando estás. Programando. Un sistema. Una aplicación web. Necesitas. Darle. Llaves de autorización. A tu aplicación. Para acceder. A ciertos servicios. Por ejemplo. Los servicios de Google. No. O los servicios de Facebook. O los servicios de Twitter. Cuando. Una aplicación. Te muestra. ¿Quieres loggearte usando tu cuenta de Google? ¿Quieres loggearte usando tu cuenta de Facebook? Lo que hacen es que configuran. Un archivo especial. Con variables de entorno. En donde. Están vaciadas todas esas llaves. Básicamente. Si no me equivoco. Lo que. Estás planteando Raúl. Es un directorio. Creado por uno mismo. En donde estén las librerías. Que uno sabe. Que. Que va a utilizar. Que no. No son generadas por el sistema. Sino que yo quiero. Generarlas yo. Y colocarlas. En ese solo directorio. Y que la aplicación. Que la necesite. La aproveche apuntando. Ese directorio. ¿No? Exactamente. Y no tiene por qué afectar a otros usuarios. Porque eso perfectamente. Lo puedes poner en tu Batch RC. Ah ya. Lo puedes poner hacia tu Batch RC. Y va a ser accesible para ti. No va a afectar a otros usuarios. ¿Con esa parte? ¿Con esa parte? Otros usuarios. No necesariamente. Tienen por qué. Utilizar ese software. Que tú estás utilizando. Recuerden que Linux. Es un sistema multiusuario. Ajá. ¿Y cómo es esa parte. De locarlo solamente para ti? De crearlo solamente para ti. Puedes crear una variable de entorno. Yo no me puedo poner a explicar. De ahora mismo. Lo que es una variable. No, no. Se lo vamos a ver. Se va a enredar aquí la cosa. Y ahí. Es que la verdad. Ya fue enredo. De que me presentamos. La librería esa. Dani. Atiende para acá. Al final. Cuando tú normalmente vas a instalar. Siempre los programas. Mediante un gestor de paquete. Es muy raro que lo hagas de otra manera. A menos que compiles. Que bueno. Que no es lo que usualmente se hace. Cuando tú tienes una distribución. Que tiene un repositorio. Normalmente el gestor de paquete. Te va a ir diciendo. Que es lo que te falta. Y normalmente las librerías. Vienen englobadas en un paquete. Que tiene un nombre determinado. Y cuando tú estés instalando el programa. Te va a decir. Necesito. Tal librería. Que se encuentra. En tal paquete. A la vez que tú vas instalando. Todos los paquetes. Que te va sugiriendo el gestor. Vas resolviendo todos los problemas. Que puedas tener de librería. Ay. Comparo. Está todo de cabeza malo. A esta clase. Esto no tiene dependencia. Me falta algo. Que tuviese dependencia. De verdad. Más o menos. Estoy cogiendo eso. Mira. Estás viendo lo que hay aquí en pantalla ahora. Tú estás viendo lo que hay aquí en pantalla ahora. Mira. Así es como tú vas a instalar. Aplicaciones. O programas. En. En un sistema. De la familia Debian. Sudo apt install. O sudo apt get install. Lo que tú quieras instalar. En este caso. Yo ejecute por aquí. Por ejemplo aquí. Instal. Cadent Live. Fíjate lo que me está diciendo esto aquí. The following edition package will be installed. Estos paquetes. Van a ser instalados automáticamente. Cuando yo voy. Fíjate que yo nada más quiero instalar. Cadent Live. Y mira la cantidad de cosas. Que se me van a instalar. Entre todas estas cosas. Que son temas. Iconos. Bla. 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 Hay un montón de librerías. Mira. Lib A52-07. Lib AAAA1. Lib AAAA CS0. Lib. 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 Un montón de librerías. ¿Por qué? Porque mi gestor de paquetes. Ha evolucionado. Es inteligente. Y él sabe. Que es lo que necesita. Cadent Live. Eso es un estándar. Que siguen. Todos los gestores de paquetes. Ahora. Como el gestor de paquetes. Sabe. Que es lo que necesita. Cadent Live. Y eso está en el desarrollador. O en el equipo que mantiene Cadent Live. Los paquetes tienen una estructura. En la que tienen determinadas dependencias. Determinadas dependencias. Que son obligadas. Dependencias que son opcionales. Por ejemplo. Estas. Que hay aquí. Todas son obligadas. Algunos son paquetes. Y otras son librerías. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos? Porque por ejemplo. AWAIDA y Contem. Estoy seguro que depende. De alguna librería. De las que hay acá. CPP. Que ni sé lo que es ahora mismo. Estoy seguro que depende. De alguna librería. De las que hay acá. Por eso. Por eso es que hay. Tantos paquetes. Y tantas librerías. Y a su vez. Cadent Live. Para que funcione correctamente. En un sistema. Depende de que todo esto. Este instalado. Librerías. Y otros paquetes. Que utiliza Cadent Live. ¿Entiendes? Que ahí. Exacto. Si. Hasta ahí lo entiendo perfectamente. Pero si tú estás instalando. Uno de esos programas. O lo que sea. Uno de esos paquetes. Te da error. Porque no tiene esa dependencia. Esa librería. Pues ahí entonces. Te toca hacer el troubleshooting. ¿No? Que tienes que. No sé. Ver cómo. Se os gusta esa librería. Muy pocas veces pasa eso. Eso puede pasar con un paquete. Yo creo que te acabo de pasar. Pero es por el origen del paquete que estabas tratando de buscar. A veces no tienes la librería en el sistema porque no tienes el origen de ella. O sea. Bueno. Ahora mismo él le pasó ahí. Dice que sugiere que estos paquetes que están abajo se instalen. Eso es el problema. Pero ahí. Busca de ella. A ver. A parte de los que son obligados. Estos son. Estos obligados a instalarlo. Estos que tú ves aquí. The following additional package will be installed. Estos que hay acá. Son. Recomendados. Por así decirlo. Que deben ser instalados también. ¿Para qué? Para realizar algunas operaciones con Cadent Life. No vamos a caer tan tan profundo en ese tema. Ahí Raúl. También pasa una nota. Tenemos una lista aquí de un montón de paquetes. Mira cuántos paquetes se van a instalar. Entre librerías y paquetes se van a instalar. Para que Cadent Life funcione correctamente. Ese tema de que te dé problemas. Déjame cancelar por acá. De que te dé problemas a la hora de tú instalar algo. Sí te puede pasar. Te puede pasar con. Con. Cuando no se encuentran. Cuando no encuentras. Cuando APT por ejemplo. No encuentran las fuentes en el repositorio. Cuando. Se está haciendo una. Una actualización. Cuando un paquete ha dejado de ser mantenido. Y. Y ya estás utilizando versiones superiores. Cuando vas a instalar un software muy viejo. Que ya no está mantenido. Y por lo general. Algunas. Dependencias o librerías. Ahora mismo. Al día de hoy. No están. En ese repositorio que tú estás instalando. O algo así. Son algunos de los casos. Por los cuales te puede pasar. En el que tú vas a tener que hacer. Qué cosa. Mira. Te voy a poner un ejemplo. Por acá. Acá. Bueno. Es que esto lo tengo yo instalado ahora mismo. En mi sistema. Ahí no quiero entrar en temas ahora mismo. De. De. De paquetes. Dime. A ver. Ahí. Y en este. Y en este caso en particular. Pasa una cosa. Que tú tienes que también. Hablando de. De esto mismo. De las librerías compartidas. Cada. Entorno de escritorio. Tiene su conjunto de librerías compartidas. Yo imagino. Que si estás en Parrot. Que tienes Mail. O Mate. Que tiene su conjunto de librerías compartidas. Estás tratando de instalarle. Un paquete. Que es de KDE. Sí. Y él va a tener que instalar. Todas las librerías. Que no tiene. Por defecto. Un montón de cosas. Exacto. Aquí. Que si tuvieras KDE. Que el sistema fueran menos. De lo que tienes que instalar ahora. Aquí ni siquiera. Tengo interfaz gráfica. Estoy trabajando en una máquina de Ubuntu. Esto es una máquina virtual. Que me conecté allá por SSH. Ah. Más todavía. Aquí ni siquiera. Hay una interfaz gráfica instalada. Entonces. A la hora de yo. Instalar todo eso. Es muy posible. Que aquí me esté instalando. Incluso KDE. Porque eso no tiene. Ni siquiera interfaz gráfica. Eso es un sistema virtual. Que no tiene interfaz gráfica. No me voy a poner a mirar aquí. Pero me tiene que instalar. KDE me tiene que instalar. Pero lo que pide. Espera ahí. Me tiene que instalar un montón de cosas. De interfaz gráfica. Porque KDE. Es una aplicación de interfaz gráfica. No es un cliente determinado. Te está instalando incluso. El compositor de ventana. Todo. Exactamente. El XOR. Ahí. X11. Util. Xserver. Todo. Todo lo que no tienes. Que incluye. Entorno gráfico. La aplicación. Sus dependencias. Los codecs. Los constructores de medios. Básicamente. Todo lo que no tenías. Exacto. Que como dice el amigo. Ciertamente. Si tuvieras entorno gráfico. Fuera mucho más corta. Mucho más corta la lista. De dependencias que necesitarías instalar. Entonces. Por eso es que. Estas son librerías. Lo que llaman. Las que son compartidas. ¿No? Porque estas son. Por todo el sistema. Exactamente. De aquí. De todas estas librerías que hay. Hay un montón de librerías. Que son utilizadas. Por muchos. Programas. Muchos paquetes. De estos mismos. Que nos estamos descargando aquí. De KDE. KDE. Control Connect. Me están descargando una cantidad de cosas. Que. Imagínense. Es que es una locura. Instalar. Por ejemplo. KDE Live. En un servidor de Ubuntu. Que no tiene ni siquiera. Interfaz gráfica. Pero lo hice a propósito. Para que tú veas. Que APT. Es tan inteligente. Que él va a saber. Qué es lo que yo necesito. Para que ese software. Funcione correctamente. Librerías. Dependencias a otros programas. Dependencias. De esos programas. Dependencias. De las dependencias. De esos programas. Librerías. De las cuales dependen. Las dependencias. De las dependencias. De esos programas. ¿Me entienden? Es una cadena. Y APT. Vas a ver. O sea. Tu gestor de paquetes. Vas a ver. Lo que necesita. Entiendes hasta aquí. Oye. Hay un buen debate. Por aquí. En el. En el chat. Me estaba perdiendo. Sí. Yo creo que queda. Bastante claro. Que no. No debemos memorizar. Todo esto. Como tal. Si no es entender. La estructura. De cómo funciona. Es entender. Cómo funciona. Así me quedó. Un poco más claro. Es entender. Cómo funciona. No memorizar todo eso. Porque es que eso. No hay quien lo memorice. Créeme. Que no hay persona. Que lo memorice. Mira. Tú sabes por qué existen. Los gestores de paquetes. Como APT. Como DNF. Como Cyber. Como Jum. ¿Sabes por qué existen? Porque es que si tú vas a instalar. Cadent Live. Yo vengo ahora mismo. Ahora mismo. No sé dónde está. En el caso de Ubuntu. Pero eso tiene una URL. HTTP. Ubuntu. Bla bla bla. Una dirección. Donde está el paquete. Exclusivamente. El paquete. Cadent Live. Y yo. Voy y me lo descargo. Y entonces yo doy. Dpkg. Menos I. Para instalarlo de forma local. Cadent Live. Y Cadent Live me va a dar. O esa instalación de Cadent Live. Me va a dar. Un montón de errores. Porque. Hay muchas dependencias que necesita. Y Dpkg. Si no los va a resolver. Incluso eso va a instalar. ¿Cómo? 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 Puedes descargarte ahora cualquiera de estos software que hay aquí. En la lista esta. O el principal. Lo que yo trate de instalar. Cadent Live. ¿Estás tu escritorio aplicado? Si, si. Cuando apete. Es que no está frizado. Es que no estoy haciendo nada. Oh, ya. Cadent Live. Tú puedes descargarte. Cadent Live. Guión. Versión. Tatata. Arquitectura. Tatata. Punto D. Y trata de instalarlo. Con Dpkg. Menos I. Cadent Live. Eso te va a dar. Oh, sí. Local. Cuando está el programa en tu. En tu. En tu. En tu disco duro. ¿Verdad? Sí. Te va a dar un montón de errores. ¿Por qué? Porque necesita todo esto que tú ves aquí. Todo esto que resolvió APT solito. Lo necesita. Y tú no lo tienes. Entonces. Tú. No te vas a instalar. Tú no te vas a poner a descargar. Librería por librería. Paquete por paquete. Y darle de pkg menos I. Y de pkg menos I. Hasta ver. Cuando logras instalarlo. Porque te puedes pasar un año. No, hombre. Voy directo a APT. Ya. APT. Ya. Por eso mismo. Tú no tienes que aprenderte librería. Ni tienes que aprender de dependencia de los programas. Porque APT. Y los gestores de paquetes. Cuando te hablas de APT. APT te voy a hablar de cualquier gestor de paquete. Sabe dónde están todos esos archivos. O sabe dónde están todas esas dependencias. Sabe dónde buscarlas online. En tu repositorio. Mira. Por ahí te están mencionando algo. Sí. Puedes encontrar el paquete. Ajá. Entonces. Tú no necesitas memorizar todo eso. Porque tu gestor de paquetes lo va a localizar. Lo va a descargar. Y te lo va a instalar todo. Tú lo que necesitas es saber. Cómo está estructurado eso. Y cómo funciona. Para el día que tengas un problema. Poder resolver ese problema. Que es lo que acabamos de ver hoy. En el caso de las librerías. Ya en el caso de la instalación de paquetes. La gestión de paquetes en Debian. Con APT. 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 Eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Que será el jueves. Quizás mezclemos la instalación de paquetes en sistemas Debian. Y en sistemas Red Hat. O quizás vayamos paso por paso. Primero le dediquemos una clase a Debian. Y después a RPM. A la familia Red Hat. Muy divertido. Ahí, ahí, ahí. Puede darse un poco de acaso. Es que hay de las rutas que decía Daniel. Y prácticamente ahí te sabe todo que es la ruta de todos los programas. Sí, pero ahí hay una particularidad. Lo que está en APT caché. Es lo que ya en algún momento tú has descargado. Si tú nunca te has sincronizado en repositorio. O no has instalado nada. Ese directorio va a estar vacío. Daniel lo que está diciendo es que ahí él encuentra todos esos paquetes creo. Y que de ahí él saca sus repositorios. Los locales y ese tipo de cosas. Embarque, chea. Hay chips. Y ahí vas a encontrar los que ya tú descargaste. Lo que ya te instalaste alguna vez. En algún momento. Descargaste en algún momento. Porque se pueden descargar paquetes con APT. Sin necesidad de instalarlo. Y van a ir para ahí. Para ese directorio. Daniel, ese es el concepto que hay que aprender aquí hoy. Y cuando digo Daniel. Se los digo a todos ustedes. El concepto de las librerías. De cómo funcionan. De dónde ubicarlas. De cuáles son los directorios. Etcétera. No aprenderse librerías. Porque librerías hay miles. Miles. Miles de miles. Esto que dimos hoy. Te va a ayudar a comprender. Cómo funciona APT. Cómo funciona el gestor de paquetes. Cómo funciona YUM. Cómo funciona Cypher. Cómo funciona DNF. Todos estos gestores de paquetes. De las distribuciones de New Linux. Sí. Menos de. Menos de. Menos menos de un load. O menos menos de un load only. Algo así también creo que funciona. No. No soy de utilizar mucha. Mucha esa opción. Bueno chicos. Hasta aquí. Dudas de lo que. De lo que hemos visto. Básicamente aquí tienen toda la documentación de la clase de hoy. Lo que queda es probar. Jugar un poquitico con algunas librerías. Para que. Con algunas dependencias de. De algunos programas. Para. De algunos programas de los que ya tenemos instalados. Para que ustedes se familiaricen un poquitico más con esto. No es para que se aprendan de memoria. Nombres de librerías. Y todo eso. Sí. Por mi parte ha quedado claro. Sí. A mí me quedó un poquito más claro. La cosa. No 100%. Pero al menos 50 feet. Trata de dedicarle un tiempo a. Un tiempo de lectura. Con calma. A la clase que hay aquí. De. De la. De las librerías. De la gestión de librerías compartidas. Trata de dedicarle un tiempo a esa lectura. Que es bastante corta. Para que tú veas que vas a. Vas a entender un poquitico mejor. Cómo funciona todo esto. Bueno chicos. Si no hay. Dudas por ahí. Creo que. Me voy a ir retirando. Nos vemos de nuevo el. El jueves. En el horario de la tarde. A las 5 de la tarde. Para. Ya empezar con la gestión de. De paquetes. Sí. Muchas gracias Raúl. De verdad. Tremenda clase. Dale. Dale. De verdad. 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 De verdad.